...y la gente sigue llegando, sigue llegando la gente con mucho cariño Seguro dijo adiós, lloré no me escuché Y muy tarde comprendí, que ese amor perdí De los minos artistas hoy, la fusión continuará Una lágrima se caeré, y a reír para mí Otro de los grandes éxitos musicales, con la voz de Cuacho Con mucho cariño para usted Y nos vamos a manchar Ella se alejó, nunca la pude olvidar Porque fue mi canteré De que echa para mí Las rosas tristes están, ahora pongaselo el champán Debo solo llorar, y gritando en soledad Estoy llorando, pero no lo verás Yo no puedo entrar sin mostrar lágrimas Estoy llorando, pero no lo verás Yo no puedo entrar sin mostrar lágrimas Que la gente sigue llegando Hoy día Kevin, se viste de gala Tu cumpleaños y telefonámelo que es la presencia de Cuacho, una de las voces de la cumbia Con mucho cariño para mí Y nos vamos a la selva Para ti Lato, este hoy yo tengo musical Una nueva patina, abriré mi vida Quiero ser distinto a lo que fue ayer Patina en blanco, de la bola siempre Que no quiero ser dueña de otro amor Y aunque ya nadie me quiera Y aunque ya nadie quiera Y todo ayer, todo un amor Solo perece en mi vida Solo perece en mi alma Para que el amor no me pago tan mal Y este es otro de los grandes éxitos musicales En la voz nada menos que de Cuacho Ajá, hoy día en su onomástico de Kevin Con mucho cariño Y un saludo cordial para cada uno de ustedes Esto recién está comenzando Y seguimos invitando a todos los muchachos Este es lo que trae nada menos que Falta sensual, con mucho cariño Y seguimos invitando a todos los muchachos Y yo, yo esperándome por tu amor La primera vez de mi vida Por siempre, más que el dolor Tanto amor, la primera vez de mi amor Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi amor Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote a por favor Venga a recibir la primera Siempre serás la primera Que me queda Por siempre, solo entiendo Heavy y su amor Heavenly, el pequeño tío Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi corazón Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi amor Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi amor Aunque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi amor Porque la cosa estés, cuando estás de amor Esperándote en mi amor ¡Alguien se va a escribir la primera Lo werdando en mi amor Esperándote en mi amor Bueno y esto es nada menos que todos los redes de temas musicales